Bueno, nosotros queremos saber cuál es la experiencia de diferentes empresas chilenas, ¿verdad? Por eso, a continuación, vamos a responder la pregunta, ¿por qué es importante considerar, proficiar un buen ambiente laboral? Veamos cuál es la experiencia de Sergio Tricio de Patrimon. Ventajas de mantener este buen ambiente laboral en crecimiento, principalmente es disminuir la rotación. Nosotros prácticamente no tenemos rotación, tenemos un equipo muy cohesionado, tenemos el compromiso de cada uno de ellos y, por lo tanto, podemos trabajar con una mirada de mediano a largo plazo. Eso creemos que es vital porque muchas veces en estos tiempos las personas duran poco tiempo en el trabajo, hay mucha rotación y eso dificulta precisamente ir traspasando diferentes actividades, responsabilidades en la empresa y mantener el crecimiento. Bueno, ahí estábamos viendo la experiencia de esta startup y acá tenemos también en el wall otras ventajas que, bueno, ahí se estaban explicando. Acá se habló primero de se disminuye la rotación de trabajadores. Uno de los problemas principales hoy en día en las diferentes empresas, ¿verdad, Cristian? Sí, y es importante también en el caso de Patrimonio con Sergio Tricio que vienen a unir con otra compañía que era la compañía original Rubik's y también hay una incorporación de nuevos talentos a su empresa. Entonces, es súper relevante tener buen clima para comprometer, sobre todo cuando se está, en este caso, ya desarrollando una plataforma nueva de asesorías como es el caso de Patrimonio. Claro. Acá también, por ejemplo, tenemos destacado en el wall que con un buen clima laboral se puede, por ejemplo, fortalecer la comunicación y los vínculos de confianza entre los colaboradores. También se incentiva la creatividad y la satisfacción en el trabajo. Acá quiero destacar creatividad también, porque al final la creatividad es algo que puede ofrecer un colaborador, que puede ser un punto de cambio también en cómo se va desarrollando una empresa. Yo diría dándole espacio también a los colaboradores en esta horizontalidad que hay donde efectivamente lo conversamos con las startups que han estado hoy día y en capítulos anteriores, donde desde el nivel más bajo de la organización hasta el nivel más alto tienen un mismo nivel de relacionamiento. Ya están sentados en los mismos lugares, aunque parezca algo muy trivial ocupan los mismos teléfonos, los mismos computadores y eso permite generar un espacio de confianza, de buen clima que ayuda también a proponer creativamente instancias que pueden ayudar al éxito de la empresa. Y también porque una buena idea pueden hacer desde cualquier área de la organización y al final todo el mundo termina beneficiado.